Madre mía, que bonito día Comienza otra vez hoy Claro, porque es hoy Buf En una asobada me he metido Que a todo esto, si, en una asobada lo que tu quieras Pero... pero... Pero, o sea... Pero ¿Dónde está...? ¿Dónde he dejado yo mis cosas? Aquí ¿Qué están mis cosas? Que es que no me acordaba Ah, sí, yo tenía que ir hasta allá arriba ¡Buf! Pues nada, oye ¿Vosotros creéis que podéis tenerme de arriba para abajo Estando yo enfermo de malaria? Desgraciados Que no tenéis vergüenza ni la habéis conocido Madre mía... pues necesito un coche ahora que lo pienso ¡Uf! Si es que me acabo de levantar No estoy fino ¿Vas a intentar atropellarme? ¡Usted! ¿Qué haces? ¿Que me quemas el neumático? Que es mi nuevo coche, desgraciado Espérate que me va a reventar ¡Postad! ¡Me milipollas! Si quieres estar quieto O sea, lo que yo no me puedo creer Es que el arbusto te haya protegido de ese dispuario O sea, yo... no Eso... eso yo sí que no me lo puedo creer Tengo yo el... aquí Bueno... Ya tengo coche Me voy a buscar más diamantes por esta zona Pero que les pese Yo lo que quiero es ir... A mi rollo A mi rollito ahí ¿Sabéis? Y ya está ¿Cómo así? Mi conducción... Es que me acabo de despejar O sea, me acabo de levantar Y me tengo que despejar Me acabo de... Sí, voy un poco así Pero ya no va mal la cosa No va mal Vale, hay otro coche ahí ¿Hay uno vivo? Sí Y me voy No tengo ganas de pegarme con nadie Que es muy pronto para armar jaleo Muy temprano, joder Todo esto ¿Dónde estoy viendo yo? Yo siempre Eh, diamante O algo ¿Cómo era para? A ver ¿Había alguna? A ver ¿Esto cómo era? ¿Así? ¿Así? ¿No? 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 Pues no sé yo cómo era, eh Estoy escuchando vocesillas Se ha reventado el coche prácticamente Y los gilipollas estos Vamos a ver Vamos a ser colegias, ¿vale? Yo no tengo ganas de discutir con nadie ahora mismo Porque estaba investigando una cosa ¿Dónde vas, hijo de mi vida? Que eres tonto ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Claro Si es que te lo he dicho Que yo no quería discutir con nadie Si es normal que te duelas Si es que te he lanzado una granada Vale, queda otro Mi amigo Aquí está Que ha sido por la fe ¿Me das la granada que he gastado? Si Pues ya está, eh Venga Tal oe No sé dónde estará tu compañero Porque dos erais O sea Dos Estoy seguro de que erais Yo puedo entrar yo Yo me he metido aquí en la casa de alguien Sin previo aviso Sin pedir permiso ni nada Así que Estoy vivo no sé cómo Voy a haberme cosido a tiros Porque Porque sí Pero oye Yo voy a hacer que Yo entro por ahí porque me gusta No han sabido tomar la curva como yo Y el escenario es alto Que va en serio O sea Yo Sí, ya Pero a ver Eh Aquí No Aquí No, no, no No, no, no ¡Eh! No, yo no quería hacer eso Pensaba que había logrado algo Yo creo que era la F O la R La T Z, X, Z ¡Eh! ¡Ah, amigo! Ya está Ya lo tengo Pues ya está Ya, ya, ya Ya sé lo que quería hacer Uy, pero si estoy aquí Estoy aquí al lado Sí, sí Estoy aquí al lado Estoy Estoy a un tiro de piedra Básicamente Estoy A Una tercera marcha De hecho ahí está Ahí está Claro Sí, sí Aquí está Todavía todo quemado De cuando yo Vino ¿No? No, no, no Si yo quería salir Sí, sí, sí Esto está Esto está aquí Ya hecho una mierda De cuando estaba yo aquí Antes Sí, sí, sí Hace un montón De tiempo Ya Antes es Un montón De tiempo Que, bueno Que yo tenía que hacer esto Que sí Que yo 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 me voy Para Pudabute Macho Que viaje en autobús Tan agradable A ver Mira Pugging Ni tú me gustas a mí Ni yo te gusto a ti Pero vamos A llevarnos bien Por favor Claro Sí, está muy bien esto Porque si tú estuvieras por aquí Yo también estaría por allá Y podríamos hacer carreras De boogies Con boogies Aquí he encontrado Muy pocas cosas Claro Porque no lo he explorado bien Vale Tengo la teoría De que yo debería estar Buscando a Chacal Pero estoy yendo a mi puta bola Sin hacer nada Así que Bueno, total Qué manera Sé lo que siempre hago No, es que tienes que buscar A tu padre Si estoy matando A un supermutante enorme No, es que tienes que Estar haciendo otra cosa Pero es que estoy Haciendo otra cosa Yo tengo prioridades Bueno Si yo no estoy equivocado Pues este hijo de puta Tendrá que pasar Por esta carretera De hecho A ver si antes de que pase Porque yo también Soy un poco lerdo a veces Yo cojo Posiblemente Me quede sin vehículo Yo Eh Bueno, lo he dicho Me pido Me vais a tocar los cojones ¿No? Pero de verdad que sí Yo Yo tengo que hacer cosas ¿Sabéis? Vale Estoy feliz Es una tontería ¿Estás contento? Aguanchate Que es un lastre Ahora no No me toca caramelo O sí Ya no me acuerdo Vale Lo peor de todo es que Creo que ha llegado el convoy Joder Venga ya hombre Ya soy mucho ¿No? ¿No? Me cago en Dios Que no entiendo No sé qué me has dicho Pero A mí me ha sonado amenaza Y ese Me lo ha salvado Pero es que Me están disparando De todas partes Y yo no sé De dónde vienen Bueno Ahí se cayó No No Porque tenéis la peor puntería del mundo Y yo he echado el chaleco antibalas Que si no Dios Me podéis dejar en paz No sé Si es que está allí ¿Qué más necesitas? ¿Cuántos balazos quieres? ¿Eh? Te tengo que desangrar a tiros Porque no me importa Cero Cago en Dios Ven aquí Amorosa Matemos a todo el mundo Amorosa Dios Venga ya Nos cansáis ¿No? Vale Y si no recuerdo mal Por aquí había un señor Que se estaba desangrando Se me ha escapado antes Pero digo yo Que ya habrá muerto Desangrado ¿No? Yo antes le he visto por aquí Que ha fallado el tiro Le ha pasado rozando la oreja Ah pues está aquí Hola Yo quería tender una emboscada Y al final no ha podido ser O sea la he tendido mal Me han hecho una contraemboscada Porque me han atacado Los fondos normales del campamento Vale Y el camión Ah el camión Sáquenla allí Amigo Ya lo he visto yo Es que ya lo he visto yo Vale Oye ¿Qué digo yo? ¿Cómo se cambia? Me he equivocado No me importa Yo ya lo he hecho ¿Vale? Ya estoy hasta hecho Ni que lado No ha salido tal y como lo planeaba Pero Lo que es mal 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 Pues no me ha salido O sea No La verdad es que no Tal y como planeaba No Pero mal Tampoco Me atropellara el subnormal Mira que me molesta Que me intentéis atropellar Todos los putos días del año No me la agrada Dios ¿Cómo cambiaba yo a ¿Cómo cambiaba yo a A la D? ¿No? ¿A la F? Sí ¡A la F! Somos normales Todos los días del año igual Todos los días de mi vida Persiguiendome Y dándome caza ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué coño os he hecho yo? No De esto no quiero Venga hombre No tienes nada más Que la verdad es que Podría haber despejado El campamento antes Ahora que lo pienso yo Y con la misma matriadora Me voy a montar Una emboscada De puta madre Si es que estoy quemando Toda la puta sabana Si es que yo no quiero esto Yo lo que quiero Es munición Y cosas Y más cosas Pero aquí había una armería Cerca si no recuerdo Bueno cerca Medio cerca Tengo un par de cabañas Y un par de no sé qué O bueno Oye Yo creo que por ahí Yo creo que por ahí está bien Yo ya he cumplido A mí A mí esto no me gusta Yo quiero paz y tranquilidad Estoy cansado Yo Yo tengo problemas psíquicos Y como te dije Si de todo Hoy No siempre Otra vez estoy bien Se viene a coger mi mui Voy a la armería Miren que tengo 40 diamantes A ver si no me encuentro A ningún normal En la puta carretera Que me joda 40 por hora Dice Ja Ahí está la armería Porque son la catarata De la armería La cascadilla Que no es la cascadilla Porque la casca es poco Porque es pequeño Ay Sé que se lo dije yo A mi primo Si te la masturbas Con entusiasmo Te rompes el frenillo Con excesivo entusiasmo Vamos a ver Pipa nueva Anda Sí Esto también lo quiero yo nuevo Hay un poco De munición extra Explosivos Qué bueno Ah Uff Perfecto Sí Ya Ya lo veo Lo que pasa es que eso Esto ya no Ya tengo todas las armas De la zona Por lo que veo Pues me vendría bien Pero ahora mismo no Puedo tenerle MP5SD Pero yo lo que quiero es Esto disculpa Hacen falta 5 putos diamantes Todavía Manuales Y para la MP5SD Pues oye Son 20 Puedo comprarme el dragón Joder No sé qué hacer Y claro También tengo el fusil de dardos Joder Aquí hay un montón de mierda Que me encanta Vamos a ir a lo barato Porque tampoco tengo tanto diamante Vamos a coger Vamos a coger esto Y el fusil de dardos Y ya el traje de camuflaje Pues bueno Tampoco es que me voy a camuflar mucho Así que Bueno me voy a camuflar Sí Sí ¡Ay! ¡Cómo han bajado! Con lo que va a costar reunirlos La verdad es que no Vamos por aquí Tiene que haber más diamantes Bueno Pues de hecho Esto Aquí está Mi MP5SD Y mi rifle de dardos Que está en alguna parte Que no lo estoy viendo Aquí está Por supuesto que sí Y ahora Vamos a coger munición Si es que no la tengo ya Ya la tengo ya Pues ya está Con la pipa y demás Pues todo listo Vamos a ver MP5SD Nuestra pistola MP5SD Y el rifle de dardos Vale Pues muy chachi Claro Pero a todo esto Ya no tengo el RPG ¿No? El RPG ya lo he dejado aquí Me da pena Me da pena Esperad un momento Si es que tiene que estar A punto de romperse Si es que tiene que estar A punto O sea Yo te digo que esto Está a punto de romperse Yo te hago así Y se rompe Si ya está Si está astillado Ya Me va a hacer quedar mal Hijo de la gran puta A ver macho Te estoy diciendo Que tienes que romperte ¿Vale? Ahora es tú Como el desgraciado No se va a romper Vamos a ver Si es que Tiene que estar A nada de romperse Te lo digo yo Que entiendo de RPG Coño Ahí está ¿Ves? Si lo sabía yo Si me iba a quedar Con él en la mano Si Cuidado Cuidado Que se ha explotado mal Es que se ha explotado mal Lo estaba viendo yo venir Hay que tener mucho cuidado Porque algunos cohetes No explotan bien Menos mal Que me ha apartado tiempo Un poco de metralla Que no pasa nada Un poco de metralla Y ya está Pues ya hay que reunir A otros 30 diamantes Y ya me compro El traje El gili De De tío De tío lechugino Ya A vivir aventuras en África Como te voy a comprar Todas las armas Me voy a gastar un pastón Pero bueno Cada uno se gasta el dinero En lo que quiere Maravillosido Maravillosido